He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo ha crecido La cruz está ante mí El mundo ha crecido No vuelvo atrás 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 He decidido, seguir a Cristo, he decidido, seguir a Cristo, he decidido, seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido, seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí.